¡Grupo Máximo Grado! Muchachos, pero acompáñenme con esa energía, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo están? Aquí estamos, Grupo Máximo Grado. Ah, bueno. Y los chavos están, pero subiendo como la espuma en las listas de popularidad con esta canción que se llama Las Heladas. A ver, cuéntenme, ¿qué se siente? Pues unas heladas, todos queremos una helada, por eso a lo mejor estamos populares. Oye, este tema, ¿se esperaban el éxito que iba a tener una vez que lo grabaron? Que dije, nos gusta mucho, como que va a pegar. No, la verdad, no, la verdad, no pensábamos en eso, pensábamos que otros temas eran los que iban a estar más fuertes, pero resultaron que Las Heladas fue la que no está la gente. ¿Qué tal? Gracias, Bucana, somos una Bucana. Oye, pero no muchos artistas pueden decir que grupos como Voz de Mando los apoyan, aquí hay varias colaboraciones con ellos en el CD, ¿cómo se sienten con este rollo? No, bien, 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 con mi compa Jorge, una fina persona, la verdad. Muy talentoso también. Muy talentoso también, el viejo, ahí le mando un abrazo, el viejón. Y bien agradecido, la verdad, con él. Oye, estamos viendo en sus trajes que viene la pelota del béisbol como que mostrando su fanatismo también por el deporte, ¿no? Es parte de un corrido que tenemos en el nuevo disco, se llama El Soft. El reo del soft. Aquí está. Que le gusta el béisbol y todo ese rollo, entonces... Y aquí le van, aquí le van, aquí le van. Ponerle el bordado ahí. A los Dodgers. Eso, para los Dodgers. Que por cierto, la primera vez que nos visitan aquí en el estudio, así es que bienvenidos, chicos, y nos da mucho gusto. Claro, muchísimas gracias a ustedes. Así es. Oye, y que ya compren el disco porque está lo lecito como pan calentito que se llama Marca... ¿Marcame o cómo? A ver, marca... No, pues te marco. No, no me regañan. Marca Acme. Marca Acme, ok. Ya, cómprenlo en todos lados. Así es, así es. Ahí para que lo pidan en tiendas digitales y también en tiendas de autoservicio. No, no me regañan.